Hola mis queridos suscriptores, bienvenidos a su canal Farándula TV. Pipe Bueno rompió el silencio y reveló cómo es la relación de su mamá con Luisa Fernanda W. Problemas entre Luisa Fernanda W y su suegra. Esto dijo la influencer sobre su relación con Pipe Bueno. La relación entre Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ya va más allá de los tres años, tiempo en el que han compartido el crecimiento de su relación a través de las redes sociales, en donde podemos ver cómo apoyan sus proyectos laborales y personales, mostrando el amor que se tienen el uno por el otro. Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se convirtieron en una de las parejas más comentables de las plataformas digitales y los medios nacionales, debido al vínculo que construyeron desde hace varios años. Los dos formaron una familia y recibieron a sus dos hijos, Máximo y Dominic, con quienes disfrutan de momentos tiernos, graciosos y particulares. Se nos creció la familia. Máximo y Dominic llegaron a nuestra vida a mejorarla en todo sentido. Desde el día en que nos conocimos, sabíamos que el sentimiento que teníamos el uno por el otro no era en vano. Gracias Dios por nuestra familia. Los amo infinitamente. Fueron las palabras con las que la influencer acompañó las primeras fotografías familiares que se tomaron tras el nacimiento de su segundo bebé en octubre de este año. El cantante y la empresaria de productos de belleza se dieron una oportunidad en el amor tras varias situaciones de su pasado, congeniando en proyectos, planes a futuro y un camino lleno de sorpresas. Pese a las críticas, la relación continuó estable y actualmente se ubicó en el centro de elogios por parte de sus fieles seguidores de las redes sociales. Sin embargo, más allá de conocer cómo ha ido creciendo su hogar y los retos que han tenido que enfrentar como padres, los seguidores del cantante lo cuestionaron recientemente en medio de una ronda de preguntas que activó desde su perfil oficial de Instagram para saber cómo es la relación entre la madre de sus pequeños y su progenitora Marta Lucía Bueno. ¿Qué tal la relación de Lu y tu mamá? Le escribió un usuario al intérprete de Cupido, Fajó. Al leer este mensaje, Tite Bueno le dio el espacio a la antioqueña para que ella misma confirmara lo que sentía. Ella dijo, Una relación muy bonita. Yo quiero mucho a mi suegra porque es una suegra bien bacana. Dijo inicialmente. Cuando nos enrumbamos juntas es mucho mejor. Agregó con seguridad. Tite Bueno decidió agregar un poco a los comentarios de su pareja. Aunque fueron unas breves palabras en las que externó lo feliz que se sentía con la buena relación entre su madre y Luisa Fernanda. Exacto. Quiero decir que soy un bendecido de Dios. También dieron pistas sobre cuándo buscarán una hermanita para Máximo y Dominic. La influencer dijo, No sé, esa historia está en continuará. No sé, pero tan rápido no. Creo en 5 años. ¿Qué te pareció esta noticia? Vamos a partir de los comentarios para que dejen su opinión. Recuerda que para nosotros es muy importante. Dale un me gusta a todos nuestros videos y suscríbete para más noticias. Hasta pronto.